¿Qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y en este corto y rápido vídeo les voy a mostrar cómo pueden usar los comandos LAS en Discord. Los comandos LAS son la nueva forma de interactuar con BATS en Discord. Hace el proceso mucho, mucho más fácil para interactuar con los BATS en Discord. Por ejemplo, si entro en este servidor, voy a ver qué BATS tengo activos. Tenemos el M6 y la encuesta simple. Permítanme probar la encuesta simple. Por ejemplo, si quisiera usar el bot de sondeo simple o cualquier otro bot, déjame entrar en el canal de administración. Y luego pulsa en el mensaje pero en la burbuja de la parte inferior. Pon una barra diagonal y te mostrará todos los comandos de barra diagonal que están disponibles para tu servidor. Así que usted puede ver la barra diagonal actividad es para las actividades bot. Barra diagonal invitar a las actividades bot. Así que solo tienes que encontrar el bot que desea utilizar los comandos de barra para. Así que dije que quería utilizar el simple bot encuesta. Así que me gustaría encontrarlo. ¿Qué es el servidor de estadísticas? Y aquí están los comandos de sondeo simple. Puedes ver que solo hay un comando para el bot de sondeo simple. Así que pondría ahora Posh. Y luego pondría un espacio. Y luego puedo incluir mi pregunta. Entonces pondría lo que el bot le diga que ponga ahí. Y cuando hayas terminado de interactuar con el bot en el área de mensajes, pulsa en enviar y ya habrás interactuado con el bot. Y así es básicamente como se utilizan los comandos de barra diagonal. Solo tienes que poner barra diagonal hacia adelante. Y luego el comando que desea utilizar para interactuar con el bot. Así que si este video te ayudó, no te olvides de dejar un like a este video. Y suscribirse para más. Y nos vemos en el próximo video. Cuídate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!